Mierda, bo Que pedo todo esto Bueno, ahí no voy a poder pasar Otra más Mierda Está allá atrás Pero el tema que ahí no tengo para cubrirme ¿Qué tiró? Ahí va WTF, se mató el solo El solo se mató El pelotudo Re gozado el tipo En un jacuzzi, permiso Vengo a bañarme con ustedes Epa ¿Qué está haciendo el submarino? Haciendo el submarino, agente 47 Tranquila Tranquila, estaba jugando en el agua ¿No puedo jugar en el agua? Me interesa No, me interesa Bla, 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 bla Bla, 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 bla Adelante ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? ¿Tu día? Murió Murió frente mío Perdón, querido Perdón, perdón ¿No te parece un poco sospechoso Que esté pegado así al lado suyo? Un besito de la 3 Ahí Muah, muah, muah Muah, muah Muah, muah Ajajaja Ah, safe coast Ahí, mirá El Ah, safe coast Ah, me estás curando Bueno, perdón No me di cuenta Disculpa Ah Ah What the fuck ¿Y este cuando murió? ¿Está acá atrás? Hola Están ahí atrás WTF Está usando Noclip el hijo de puta Me volchoteó por atrás de la pared Boludo El ojo de Sauron El ojo de Sauron Vamos a bailar Quiero bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Con un paquete en la mano Muerto Perdón Uy, la punta de la maceta Le pegué en medio de la espalda Es un campeón este loco Es un campeón Max se banca cada piñazo Pobre loco Todo machucado va a terminar cuando terminemos el juego No Este ascensor no es para irme Mierda, ¿qué fue eso? WTF ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Unos pulmones quemados? ¿Qué onda? Una WTF LOL ¿Qué mierda es eso? La mierda La mierda Qué bueno que pintó esta fiesta Baila y baila y baila y baila y baila Pero qué ambientación muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!